Y bueno, aquí además estamos hablando de una posibilidad de producir musicalmente en nuestras ocurrencias, Vicky, que reviva estos clásicos de los Yonix. Se puede, como no, una redactación para las nuevas generaciones. Son letras bonitas, son letras muy bonitas, y como algunos dirían, bueno, es que como Jenny, por ejemplo, ahorita nos decía, a mis abuelitos les va a gustar, no, pero es que si las escuchan, les van a gustar a todos, imagínate que Adriano las interpretara en una versión moderna. Unido, y gran profundidad romántica. Adrián Varela, que además de traernos buenas noticias, pues eres un talento sinaloense mexicano. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, un poco enfermillo ahí de las vías respiratorias. Oye, es que estos cambios de clima, tú pones el aire en la noche, y ya para la madrugada está congelado el cuarto, ¿no? Porque pues va ahí bajando la temperatura. Como que ya vamos a cambiarse, se va a terminar de ir el caliente caliente y se va a quedar el caliente fresco, ¿no? Porque frío, 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 pues no hace tampoco. Ya sabemos que aquí no existe, ¿no? El infierno en realidad aquí no existe. Recuérdales, Vicky, ¿cuáles son las dos estaciones? Aquí no nos hay dos estaciones, acuérdate de esto. El verano y Maxi Radio. Así de fácil. Exacto, exacto. Aquí no nos hay dos estaciones, el verano y Maxi Radio. Adrián, nos vas a compartir cosas muy padres. Sí, fíjense que vuelve el crucero Grand Princess a Mazatlán, y con esto pues se está aspirando el arribo de unos 2,000 cruceros en la presente administración estatal. En un mes, el crucero Grand Princess vuelve por segunda vez al puerto de Mazatlán, con 3,692 turistas en esta ocasión. Y pues las gestiones para promover el destino han abierto la expectativa para atraer unos 2,000 cruceros a Sinaloa. El crucero de la línea naviera Princess Cruces recorre el Pacífico Mexicano procedente del estado de Colima, y la siguiente escala es Cabo San Lucas. Este año ha sido significativo para la temporada turística en Mazatlán, y el regreso de los buques turísticos llamados cruceros abre una gran expectativa económica para el puerto de Mazatlán y la economía de Sinaloa. Además estuvo por ahí Michelle Page, que es la representante de la compañía FCCA de Florida Caribbean Cruces Association a Mazatlán y otras importantes navieras también, y pudieran recuperarse unos 30 cruceros, fíjese usted bien, que no hacían ya parada en Mazatlán y otras líneas que tienen ruta por el Pacífico. Así que vienen buenos tiempos para la Perla del Pacífico en cuestión del arribo de cruceros, más turismo, más economía, y eso me pone de muy buen humor, jueves con sabor a viernes, fin de semana. Y le tengo otra muy muy padre. En Altata existe una cooperativa de mujeres llamadas Almejeras, las Almejeras de Sinaloa. Por generaciones estas damas han sido colaboradoras de los hombres en la pesca, pero en Altata ya formalizaron su actividad como colectoras de almejas y formaron esta cooperativa de mujeres con un enfoque, fíjese bien, sustentable. Y es la primera en Sinaloa. Se trata de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Almejeras de Santa Cruz. Esta integrada por nueve mujeres de Altata y el Tetuán y está conformada por pescadoras libres que decidieron dar este paso y es muy bueno eso porque recuerda usted que formalizar el trabajo te abre las puertas a que puedas llegar a más mercados y que puedas de repente tener esas capacitaciones y esas certificaciones necesarias para que sepa el cliente y tenga la confianza de que le estás dando algo de calidad. Y eso es sumamente importante, así que no hay que tener miedo de acercarnos a los diferentes organismos y formalizar nuestra actividad laboral. Enhorabuena para esta cooperativa. Por ahí hay mujeres que tienen más de 35 años, 35 años pues en la pesca, como es el caso de Emilia García de la Bahía de Altata y Ensenada del Pabellón, quien considera que ser socia de esta cooperativa le representa un beneficio a ella y a quienes han trabajado toda la vida en el mar. Así que un saludo fuerte para las fundadoras de la cooperativa Almejeras de Santa Cruz y si usted quiere conocerlas, échese la vuelta a tusbuenasnoticias.com, ahí las va a encontrar y pues qué buena onda que las mujeres estén empoderadas. Y nuevamente la mujer sinaloense poniendo el ejemplo de lo que es levantarse, ser productiva, ser jefa de familia, pues un aplauso para todas esas mamás que sacan adelante a una familia entera y a un negocio y además le dan empleo a otras personas. Pues esto es lo que traemos hoy en tus buenas noticias. Una excelente, excelente noticia porque hablamos de generalmente de los hombres del mar, de los pescadores. Las mujeres son la compañía, generalmente las imaginamos como quienes están esperando a los pescadores que lleguen con su producto, con el ingreso a la casa, mientras preparan ellas la comida, atienden a los chamacos y no, no es así. La realidad de todo esto es que son tan importantes para la pesca como los hombres. Algunas se van en las pangas a hacer la labor también y qué bueno que nos hablas de esa cooperativa de mujeres que son las Almejeras de Altata. Así es, pues, enhorabuena por ellas. Felicidades a toda la comunidad de Nabolato. Claro, con mucho gusto. El saludo pues para esta cooperativa de producción pesquera Almejeras de ahí de Santa Cruz en Altata, como bien lo dices, Paul. Un gustazo ver, como bien señalas, que son mujeres emprendedoras que además sacan adelante a sus familias y sacan adelante a otras familias porque están contratando gente y generando empleo y generando riqueza también para el sector. Así es que bien por eso nos encantan este tipo de noticias. Andrea, muchísimas gracias. Que los busquen a ustedes en tusbuenasnoticias.com también, ¿no? Claro que sí, ahí los invitamos a echarse la vuelta, a darnos el like en Facebook y a compartir lo bueno. Hay que compartir todo la realidad positiva que hacemos posible todos los días. Usted que se levanta, que es productivo, que lucha por sus sueños, por su familia, siga en ese camino. Sí se puede y vamos para adelante. Y es jueves, ya sabor a fin de semana. Y pues por mi cuenta esto es todo por el momento. Gracias. Nos escuchamos en la próxima intervención. Dios mediante, así será. Adrián Varela con tusbuenasnoticias.com, ADN Portal MX, para que usted esté atento también de cualquier cantidad de cosas que podamos compartirle. Adrián, hasta pronto. Muchas gracias. Que mejor esa garganta, porque luego tienes que cantarnos aquí algo de los Johnny's, ¿eh? Exactamente. Ya la gente se alborotó y está preguntando cuál es el número donde hacer contacto. Está por aquí mi querida Jenny. Soplanos, Jenny, ¿cuál es el número para que la gente...? Es número celular. Sí, es número celular para que pidan informes. Y si quiere comprar los boletos de una vez, es en galatickets.com. Así es, Paúl. Y el número es el 66726690404. 66726690404. Y la información también la puede encontrar en galatickets.com. Gracias. 850.